Bueno, buenos días. Cuando ustedes tengan la bondad de empezar, me lo avisan, que es por eso lo que se me ha pedido. Cuando quieran. Aquí el entrenador está a su disposición para las preguntas que tienen oportunas. Bueno, ya llegó la hora de partidos. ¿Las próximas horas cómo está el equipo? Bueno, faltan más de dos días. Pero sí, ya llevamos dos días preparando este partido. Hoy es el segundo día que dedicamos a preparar el partido. Y, bueno, lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y con el objetivo de buscar la victoria. ¿Y cuando llegó la ventaja de tantos puntos, ¿cómo lo convierte? No, nosotros tenemos un objetivo que es estar entre los cuatro primeros y para conseguir esos objetivos nos faltan como entre 21 y 25 puntos. Y tenemos que pelearlos todos los que tengamos hasta conseguir esas cifras. Con los 44 que tenemos, solo tenemos puntos para mantenernos. No, yo creo que sí, algo tiene este equipo es que siempre ha salido con la misma actitud a todos los campos y sale con la idea de conseguir los tres puntos. Si no, es un tipo de partido que no se ha salido con la misma actitud a cualquier jugador, un entrenador. ¿Cómo se ha salido con el partido? ¿Una manera un público más especial que el resto o el domingo? Lo que conlleva el trabajo de la semana es exactamente igual. Lo que está claro es que hay matices, como tú dices, que le dan un toque de especial, el contrario, el escenario, vivir en la misma ciudad con el mismo equipo, con el rival. Muchos futbolistas que han estado en un equipo y otro dan matices especiales, pero a la hora de planificar, planificadas exactamente igual. ¿Y dónde hicieron los futbolistas? ¿Lo va a hacer el domingo? Allí hablé con el médico y su estado físico es bueno. Creo que en la tarde de ayer y hoy se tramitaba la licencia y para mí cuando un futbolista tiene licencia y está en un estado físico y es parte de la plantilla, ya está a disposición de poder ser convocado. Pero ahora tengo que verlo evolucionando dentro del grupo, si es capaz de dar lo que yo quiero de él en estos dos días y si es así, pues entraría. ¿Qué puede afrontar a Paulismo? ¿El diferencia de los futbolistas? Yo creo que sobre todo nos va a generar muchísima más competencia en la punta. Nosotros tenemos jugadores en delantera de desmarque, de velocidad y luego tenemos un futbolista como el Nacho que es de muchísima calidad, de juego de espalda, de combinar. Y yo buscaba un equilibrio entre todo eso que nos aportase, aparte del juego de espalda, el día que no esté el Nacho, que nos aportase también capacidad de remate. Y este futbolista reúne todo eso. Si no, a lo largo de la semana varios jugadores que han sido preguntados sobre el tema de la Unión Deportiva, ¿daban gol como un favorito a la universidad de cara al toque del domingo? ¿Eso fue a favor o el gol de tu equipo? Yo siempre digo que eso de favorito es una cosa que yo creo que se me han inventado ustedes en el fútbol, en los periodistas, porque genera un poquito más de morbo, pero cuando saltas al campo no hay favorito. Y después venir al Gran Canaria y jugar contra Las Palmas, es muy difícil ser favorito en casa de Las Palmas. Incluso si la Unión Deportiva estuviese en Segunda División, los equipos que vendrían aquí, estoy convencido que ninguno vendría con cartón de favoritos. Una de las cosas que yo sí leí a mis futbolistas es que no podemos salir con la idea de que se juegan más que tres puntos, porque posiblemente si saliésemos con esa idea terminaríamos perdiendo estos tres puntos por alguna acción que nos dejase a lo mejor con un futbolista menos. Y a lo mejor terminaríamos perdiendo hasta los otros trenos del Castillo, porque nos desarmaríamos todos aquí. Nosotros vamos a disputar este partido, que son tres puntos, que valen lo mismo que el día del pájaro, y que lo que sí tiene de especial es el escenario y el rival. ¿Y la Unión Deportiva la tiene la Unión Deportiva FAM, por clasificación, por lo que se juega en el equipo amarillo? ¿Cuál es la función de la función que la va a tener la Unión Deportiva? Sí, pero la Unión Deportiva ya parte con eso desde el día uno. Al igual que nosotros también partimos desde el día uno con la presión de estar entre los cuatro primeros. Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, la Unión Deportiva arrastra 10.000 abonados, una historia, y eso quieras o no siempre la tienes arriba. ¿Y el gran canario para que lo sigan en el juego? ¿O es el tipo de campo? No, nuestro campo era Alfonso Silva y lo mejor sería jugar siempre a Alfonso Silva. ¿El gran canario para que lo sigan en el juego? Es el que nos toca. ¿Cómo es el partido de Pino? Perdón, hay un poco tarde, si se te han hecho una pregunta, ¿cómo es el partido de Pino? Yo pienso que va a ser un partido muy igualado, de dos buenos equipos, que en los dos equipos hay muchísimos recursos ofensivos, muchísimos recursos defensivos, muchísimo trabajo táctico en los dos equipos, y aunque suene un poquito atópico, estoy convencido que se va a decantar por pequeños detalles. Una de las claves que yo creo que puede haber es controlar la activación del futbolista. Que el futbolista sepa que sí es un partido con matices especiales, pero que solo hay tres puntos, que hay que estar muy concentrado, y no cometer ninguna acción que te pueda sacar del propio partido. Si me pongan a firmar empate, pierdo seguro. ¿El destino para la Unión Deportiva, a pesar de lo que comentaste anteriormente, es un partido especial, sobre todo para los pobres, porque se acercan a la universidad, y saben que el resultado dependerá mucho la opción y la actitud de la aficionada, lo que se nos compromisa, ¿no? Es decir, los salones se juegan mucho. Fíjense que esa pregunta me la hacían al revés en la primera jornada de liga, decía, para los jugadores de la universidad es un partido especial, porque muchos han salido, incluso para ti, y ahora ha cambiado en 18 jornadas, ha cambiado todo. Yo creo que no va a pasar nada, cualquier resultado no va a pasar nada, y además si pasase, sería síntoma de un equipo débil, tanto para nosotros como para ellos. Yo creo que le he escuchado a Bisni esta semana, y además muy bien, decir que pase lo que pase, quedan 18 jornadas, y la mentalidad del equipo es fuerte, no puede pasar por un resultado. Si no, se sabe, por lo menos en los últimos años, que la universidad se ha ganado esa fama de rival, o de máximo rival dentro de la categoría de la Unión Deportiva de las Palmas, los aficionados lo ven como eso, como un rival de la Unión Deportiva. ¿Crees que pueden convivir los dos equipos en la ciudad? ¿Qué le dirías a esos aficionados que ven a la universidad como un rival? Bueno, está claro que somos un rival deportivo, estamos en la misma categoría, en el mismo grupo, y los dos con el mismo objetivo, pero no hay nada más. Y el que lo traslada, yo siempre digo que, como está la vida, no se puede ser anti-nada, hay que intentar vivir y dejar vivir. Y luego yo creo que la universidad es un equipo, yo creo que representa muy bien a esta ciudad, a la isla y a esta región, y también dentro de su fila, yo creo que es de los equipos que más canarios tienen. Y es una de las cosas a resaltar, que es una salida profesional para muchísimos de los nuestros. Yo destacaría que es un equipo que sabe a lo que juega, y para mí eso es fundamental. Y que subiesen. Por el bien del fútbol, incluso hasta pensando egoístamente, por el bien del gremio de los entrenadores que tendríamos más salida, del gremio de los futbolistas que tendríamos más salida, e incluso del gremio de los periodistas que, me imagino que subían un plus, creo. Pero, no vamos a sacar la foto a tirao Luis, que pues, no sé, que... Ah, resuelta, ¿no? Yo estoy convencido que el mío cambiaría. Pasaría a cobrar, ¿eh? Luis, este es un partido grabado, ¿son todos los encuentros que el primero que es Marquez puede hacerse contra el cinco, o va a ser un partido de lucha hasta el minuto? Lo que sí es cierto es que, ya no solo en este partido, en el fútbol de hoy día, el primero que marca, tiene... ya no solo tiene la ventaja del resultado, sino que empieza con una ventaja, parece que casi definitiva, cuesta muchísimo remontar en el fútbol de hoy. Y lo que sí creo, como tú bien dices, es que va a ser un partido muy disputado y muy trabado. Yo creo que sí. ¿Tiene que ser un árbitro sin experiencia? ¿Cómo va? Bueno, pues ya somos dos sin experiencia. El árbitro, el entrenador... Yo creo que... ¿Y el árbitro sin experiencia? No, no, igual tiene más... Igual él tiene más experiencia que yo. Yo creo que a todos nos llega un día la oportunidad y que al igual que le ha llegado a él, al igual que me ha llegado a mí, yo creo que hay que respetarlo, desearle suerte y estoy convencido que quien lo ha puesto ahí es porque tiene condiciones. Y espero que le salga bien. Lo comenté antes, si el futbolista que físicamente está bien porque me lo comentó el médico ayer y entre el día de ayer y hoy se le tramitaba la licencia, va a pasar a ser uno de la plantilla. Si la evolución en estos dos entrenamientos es correcta dentro del grupo, hay que ir con todo. ¿Y si no lo hiciste en el grado a Ojea, a Ojea, para este encuentro, ¿va a ser la universidad que vamos a ver el momento o más o menos el mismo equipo que jugó al PAN y que le costó dejarse al PAN con esa ansiedad? El mismo equipo. No, seguramente habrá algún cambio y nos costó ganar al PAN. Ahora, como nos ha costado ganar el resto de victorias. Todas cuestan. Yo creo que ha sido una primera vuelta muy igualada, aunque a lo mejor miren la clasificación y con respecto a los otros, y a lo mejor el Ponte Vora no lo parezca, yo creo que ha sido muy igualada. Hay un paquete grande de equipos con posibilidad de entrar entre los cuatro primeros con muchísima calidad y les doy datos. Hoy leía la prensa y creo que Palacio, que es jugador del Rayo, que no ha jugado con continuidad, acaba de fichar al Murcia. Montenegro hace días fichó en el Numancia. Eso quiere decir que dentro de este grupo había y hay muchísima calidad. y yo creo que hay futbolistas nuestros que podrían estar en otra categoría mayor. Nosotros creo que hemos sido los equipos que más hemos mantenido, o el que más regularidad hemos mantenido y hemos sido capaces de ganar en campo muy, muy difícil. Y hemos mantenido esa línea que nos ha destacado un poquito, pero que lo que reina dentro del grupo es muchísima igualdad. ¿Te contesté o...? Venga, muchas gracias.